Vos y yo tenemos que hablar. El 98% de las personas que son diagnosticadas con virula del mono son gays, bisexuales u hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. ¿Cómo se transmite? Entrando en contacto con lesiones de una persona que tenga virula. Esto puede pasar cuando chapas, te frotas o coges. ¿Cómo saber si tenés virula del mono? Mirate bien. Las lesiones a veces no son muy visibles. Suelen estar en la zona de la boca, del ano y de los genitales. Si te encontrás alguna lesión, consultá con el sistema de salud y evita el contacto físico con otras personas. Recién cuando se caen todas las costras y podés ver piel sana y nueva, dejas de transmitirlo. La virula del mono es muy contagiosa. Algunas personas la transitan con dolor y con molestias. En el caso de las personas inmunosuprimidas, puede ser riesgosa. Más información es más prevención. Compartilo. Más información es más prevención. Más información es más prevención.